El equipo Alianza Petroleras se enfrenta este jueves al Junior de Barranquilla en el estadio de Anel Villa Zapata por la fecha 11 de la Liga Betplay 2 a las 8 y 50 de la noche. La boletería para entrar a este encuentro ya está disponible para que toda la hinchada asista masivamente a apoyar al equipo de Barranca Bermeja. Tanto en la tribuna oriental como occidental, esta entrada tiene un valor de 50 mil pesos. La compra se puede realizar tanto en página web como aplicación móvil de Funky, donde se genera un código QR con el que se ingresa al estadio el día del partido.